En junio pasado, Estados Unidos decidió extender por 18 meses más el TPS para Nicaragua. Este miércoles, 44 congresistas estadounidenses presentaron al presidente Biden una solicitud urgente para redesignar el TPS para los nicaragüenses ante la profundización de la crisis en el país. ¿Cuáles son los alcances de esta petición? Esta petición se da como parte de una campaña bastante amplia para lograr una nueva designación de protección temporal para los nicaragüenses que ya están en territorio estadounidense. Y se da justo porque ya esa campaña en la que llevamos trabajando casi dos años ha tenido puntos en los cuales parece que el anuncio ya es inminente y luego no se ha dado. Y esta es una nueva manera de tanto, en este caso son miembros de la Cámara de Representantes, ya lo han hecho en el pasado, incluso los miembros del grupo de legisladores, de congresistas latinos han enviado misivas también. Ha habido otras cartas de parte de miembros de la Cámara y del Senado también. Así que yo creo que es una nueva manifestación ante la administración Biden de que hay apoyo. Y no solamente, y es sumamente valioso porque viene de parte de quienes en un futuro estarán legislando sobre una reforma migratoria integral. Pero además es que hay varios estudios que hacen ver que en la opinión pública hay apoyo para la designación de un TPS. Y que no es a ningún, a pesar de que el tema migratorio es un tema políticamente delicado, especialmente en el nuevo curso electoral en el que ya estamos. No obstante, la mayoría de los estadounidenses consideran de que es importante dar protección a quienes la necesitan y que es protección temporal y que es una medida humanitaria, no política. Y por tanto, pues que no habría ningún impedimento para hacerlo. ¿Qué sucederá cuando el beneficio actual se vuelva a vencer? Los reglamentos sugieren que cuando está próximo a vencerse, tanto el presidente, o sea, la administración, como el Consejo de Seguridad Nacional consultan con el Servicio de Migración, con el Departamento de Estado, para ver cómo están las condiciones del país. Y una vez más, si es viable o factible el retorno seguro de ese grupo en particular. Y si lo es, pues entonces se podría dar lo que se dio en el año 2018 o 17 con la administración Trump, cuando decidió de que ciertos países en realidad ya habían agotado la necesidad de protección temporal y que por tanto debían de regresar al país. Y esos son precisamente los países que están en la actualidad litigando en California. Entonces, una vez más, se daría esa evaluación y probablemente se tomaría una decisión, ya sea de ampliarlo o de darlo por finalizado y entonces proceder a dar un tiempo prudente para que estas personas puedan regresar de una forma ordenada y segura. ¿Qué probabilidades existen de que Estados Unidos decida redesignar el TPS para Nicaragua? ¿Y cuándo se tomará esta decisión? Hemos visto muy buenas señales. Hay muy buena disposición de parte de la administración para esto. Lo que ocurre es que hay una serie de coyunturas. No es una decisión fácil porque en realidad se da en consulta con una serie de entidades y de organismos y de personas que son quienes en realidad asesoran al presidente para tomar la decisión. Y se ha dado la coyuntura, pues, que primero que había un COVID y que habían medidas migratorias adoptadas concretamente para controlar los flujos migratorios. Esas medidas llegaron a su fin en mayo de este año. Se esperaba que pudiéramos lograr la designación antes de que empezara eso porque se paticinaba una crisis en la frontera y tal. Esa crisis no se dio. No obstante, justo después empezó el juicio sobre el TPS, entre los cuales Nicaragua es parte en los tribunales del noveno circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos. Esa audiencia fue en junio. Justo antes de la audiencia o del juicio, el Servicio de Migración y el Departamento de Seguridad Nacional ampliaron por 18 meses el plazo de TPS para los que ya tienen la designación y cancelaron o anularon la orden que había dado la administración anterior de cancelar eso. Entonces, asumimos que después de eso probablemente las condiciones estaban ahí. Justo después de eso se dio la presentación del caso en contra del programa de parol humanitario, una vez más, del cual Nicaragua forma parte. Y luego ahora tenemos la crisis sin precedentes de refugiados que vienen camino a Estados Unidos y que obviamente hay una urgencia que se percibe, no solamente dentro de los gobernantes y de los representantes electos, sino también de parte del pueblo estadounidense que pide un control de ese flujo migratorio. Que se sabe que Estados Unidos tiene un muy buen mercado laboral, bastante sólido, pero no obstante se considera que no se puede dar la sensación de que las fronteras están completamente abiertas. Entonces, consideramos que se está trabajando en todo eso y que una vez que eso esté más o menos controlado, que probablemente sí habrá designación. Cabe resaltar que con Venezuela, por ejemplo, la designación se anunció, de este nuevo TPS se anunció justo al día siguiente de haber llegado a un acuerdo con el gobierno de Venezuela para readmitir a los inmigrantes que llegaron a la frontera y que fueran rechazados. Se espera o se cree que un acuerdo parecido es imprescindible para que pueda darse una nueva designación con Nicaragua, pero no tenemos forma de asegurarnos porque obviamente son cosas que se negocian y se hablan bilateralmente y en sigilo y no son el conocimiento público. Pero asumimos que todo eso está en marcha y que en algún momento lograremos el objetivo. Mientras tanto, ¿cuáles son las opciones que tienen los nicaragüenses bajo el TPS? De momento, bajo TPS, solamente ya los que pudieron acogerse al TPS en 1998 o 99 ya han mantenido su estatus. Hay una obligación de volver a inscribirse para poder acogerse y ampliar la fecha en vigencia hasta el 2025. Y hay que estar sumamente atento a los requisitos y a los plazos. Luego, obviamente, está el programa de parol humanitario y ese programa sigue en vigor hasta que alguien diga que no. Y se cree por lo que se ha visto en base al juicio que se dio en Texas en agosto y en base a lo que ha hecho y no ha hecho el juez encargado y eso, se cree que el programa continuará. Lo idóneo es que las personas intenten, por lo posible, de seguir la ley y de acogerse a esos programas legales. Porque lo que sí va quedando claro es que quien llegue a la frontera sin permiso o intente ingresar sin permiso y sin cumplir con los requisitos, será devuelto y rechazado. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.